Me dijo, yo soy uno de los seres que más ha soportado los fracasos y siempre me dejaron las mujeres llorando y con el alma hecha a pedazos pero nunca les repecho mis heridas se tiene que sufrir cuando se van las horas más hermosas de mi vida las he pasado al lado de una dama pudiéramos morir en las cantinas Mujeres, con mujeres tan divinas, no queda otro camino que adorarlas Muchas gracias a todos por venir Recuerden que esta es su casa y las puertas de este rancho siempre estarán abiertas para todos Esté yo, no esté yo o me haya ido yo Muchas gracias, que Dios los bendiga y gracias por venir Gracias